Si nosotros apostamos a la 4T, estamos apostando a que gobierna la delincuencia. Con la coalición vamos a hacer que los delincuentes nos tengan miedo al gobierno porque ese es el Estado de Derecho. El gobierno de la 4T es igual a un arcogobierno, es lo mismo que un gobierno de opacidad, en donde han dejado transitar, en donde ya se gobiernan algunas partes de este país por la delincuencia organizada. Y que me lo nieguen, sería decirle a los mexicanos que estamos miopes, que no vemos con certeza. Y lo más importante, Mario Luis, decirle a la gente que hoy nos estamos bijugando los próximos 30 años de gobierno en este país. Yo lo que les puedo decir a todos los aguascalienteses que nos siguen a través de sus medios, es que este 2 de junio voten sin miedo, voten por una propuesta que al menos lo que ha dicho con toda claridad es que va a combatir a los delincuentes, que va a aplicar el marco normativo. Aquí no estamos pensando en una ley de amnistía para dejar libre a los delincuentes, por el contrario. Estamos pensando en fortalecer el sistema de procuración de justicia para que más de los malos estén presos y procesados. Y también decirles con mucha claridad y mucha certeza que este 2 de junio ellos le están apostando a que la gente no vote. Yo les quiero hacer dos preguntas puntuales. Díganme durante estos 65 días de campaña que ha pasado, estos 60 días de campaña que ha pasado, en qué momento han escuchado a la candidata del oficialismo decir que la gente participe y vote. Porque a ellos no les interesa que la ciudadanía participe, ellos lo que quieren es que el proceso electoral se resuelva y que ganen con lo que han construido. Y por otra parte también preguntarles a los mexicanos si han escuchado dentro de estos 60 días de campaña a la candidata del oficialismo si ha cuestionado o ha sido empática con las víctimas del delito. Por supuesto que no.